Tres candidatos van por rectoría de la UNAM. Angélica Cuellar, Enrique Graue y Pedro Salazar serán entrevistados por el Pleno de la Junta de Gobierno a partir del 4 de noviembre. La fecha límite para la designación es el próximo 7 de diciembre. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.